¡Gracias! La ovelilla de mi barca Tiene lunares Y en ella has separado Los temporales Los temporales niña Los temporales Las balas de mi barca Tiene lunares La ovelilla de mi barca La ovelilla de mi barca La ovelilla de mi barca ¡Vamos! 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 ¡Ya que me da! ¡Ya que me da! ¡Y escamos frío de muerte! ¡Vamos! ¡Compañerito me da! Cuando veo pasar los barcos y adentrarte en el altamar Cuando veo pasar los barcos y adentrarte en el altamar De pena me daré el marinero que le pasa lo mismo que a los mineros Como sus barquillas por la maría, cuando bajo la tierra pierden la vida Señor María, ay María Mujeres muchas venidas, mujeres muchas venidas Que hasta a mí morré la vida, que bella tiene que aprender El pericón con el barco se va a tener fiesta A conocer una niña que es una abuela Que una vela hermana, que una vela hermana Que luego con el tiempo sería la reina ¡Aleluya! 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 Me las dices de esto, que me las dices, dos marineros, que el compadre está brindando y agarrándolo. Me las dices, dos marineros, me las dices, dos marineros, que el compadre está brindando y agarrándolo. Ay, dime tú que tienes, dime que te cuesta que está tan chorosa, que dime tú que tienes, dime que te cuesta carita de rosa, carita de rosa, carita de rosa. Ay, dime tú que tienes, te cuesta que está tan chorosa, que dime tú que tienes, carita de rosa. Ay, dime tú que tienes, te cuesta que está tan chorosa, que el compadre está brindando y agarrándolo. Ay, dime tú que tienes, carita de rosa, carita de rosa, carita de rosa. Te quiero y te respeta, tu calla empleo. Te quiero y te respeta, tu calla empleo. ¡Gracias! 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 No, no, no Oh, my God. Consuelo, ya no tenía. Consuelo, ya no tenía. Consuelo, ya no tenía. Se le partió el corazón. Después de tanto sufrimiento. Consuelo, ya no tenía. 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 Muchas muradas, muchas muradas que no terriban En mí yo derribaré qué pena ¿Dónde te tengo yo? 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 ¿Cómo quieres, Evelyn? ¿Dónde te tengo yo? ¿Dónde te tengo yo? ¡Ay, Evelyn! ¿Dónde te tengo yo? ¿Quiere de mí? ¿Quiere de mí? ¿Quiere de mí? ¿Quiere de mí?